Braun Breaker vs Sheamus por el campeonato intercontinental señores yo no creo que Sheamus gane el campeonato intercontinental yo creo que en Belén verdad Braun Breaker va a retener el campeonato intercontinental en Belén verdad Braun Breaker es el que le ganó a Jey Uso el tipo intocable, el tipo que está imparable y me gusta como ahora Jey Uso no está participando en la escena del campeonato intercontinental a Jey Uso lo mandaron para SmackDown a ayudar a su familia a aprender a solo Siokoa y prepararse para la guerra de los juegos del equipo de Roman Reigns contra el equipo de Solo Siokoa so básicamente Jey Uso hasta el momento no lo tienen involucrado pero yo sé que 100% Sheamus básicamente no va a ganar este combate digo yo que ha pasado una interferencia de alguien un tal Broson Reed aparece y ataca a Sheamus de la nada para que Broson Reed siga marcando su territorio en Montana Raw esa es la verdad de la verdad señores un spoiler para la gente que está viendo en Montana Raw se confirma esta noche que Seth Rollins se une al equipo de Roman Reigns para la guerra de los juegos y que Broson Reed oficialmente se une al equipo de Solo Siokoa para las guerras del juego es el plan hasta el momento que Triple H y los creativos han decidido para las guerras de los juegos Wargames en vivo y directo noviembre 30 y que te opina y que te opina estas de acuerdo de que lo han dividido de esta manera los quinto miembros ya han sido revelados tengo un pequeño spoiler esta noche estas de acuerdo no estas de acuerdo que te opina buena decisión mala decisión debieron de agregar a Broson Reed en esta historia que debe por qué hacer Rollins en esta historia yo sé que hay muchas opiniones encontradas por los fanáticos de la lucha libre y déjala ahí en los comentarios comenta suscríbete capas y caballeros predicción Raun Breaker retiene campeonato intercontinental y también señores para este Montana Raw han confirmado otros combates mira por ejemplo American Mate Chad Gable y Ivy Nable se enfrentan a Rey Misterios y a la Femina más hermosa de N de LWO nuestra querida Selena Vega damas y caballeros son un combate mixto tag team mixto y por último señores los Viking Riders o los War Riders se enfrentan a Rey Misterio y a Carlito en un combate en pareja de dos contra dos esta es la pre oficial de Monday Night Raw comenta abajito chao pescao chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.